No caminaba, aquellos momentos cuando no se acababa Aquel abrazo dulce que él siempre me daba Aquel abrazo dulce que él todo lo curaba Cómo olvidar, mamá, todo lo que nos diste Todo lo que hiciste para no darnos sangre Todo lo que hiciste para salir adelante Abrazándole a la Virgen que nos huirá siempre Y cómo es sin nada de Navidad Me locó para ti y hace tiempo de tu amor Y el extraño tanto Madre, nunca olvides que te he agotado Pensando si estás bien o mal, estoy llorando Como sueño, madre, quieres un abrazo Aquel abrazo dulce que él siempre me daba La vida más dulce que él todo lo curaba Para ti es una vecina de Navidad de los Estados Unidos Espero que hayas ganado antes de esta semana Te quiero mucho más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video